oye oye como que estas muy cerca que estas en su lado no dime mamá no es que no quiero sabes que no es como que ya te dejo la flaca? te dejo otra vez? no te preocupes osea que no te paso la foto que tienes con ella? ah ya por que? es conversado estamos peleados con mas vecinos un pequeño malentendido un malentendido creo que si regalalo mientras sale ya ya no pues apagalo 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 con que paro?